A Pedro Pablo Ramos, consultor de Relaciones Laborales, Arra Chaldeón, ¿qué tal? Arra Chaldeón. Bueno, ¿cómo se explica este fenómeno tan alto, de bajas laborales tan cuantiosas en Euskadi? ¿Qué explicación tiene? Es un fenómeno especialmente complejo, entonces hay que entender varias cuestiones. Y hay dos que yo creo que han cambiado en estos últimos años. Uno es que le damos más importancia a la salud en general. O sea, yo creo que somos una población más educada, más preocupada por la salud. Ya no vamos como burros a trabajar. Eso es, y yo creo que ha pasado, y seguramente habéis conocido, personas que se juegan un poco el tipo. Incluso en temas de seguridad laboral, pues que se arriesgaban, o sea, y parecía que lo importante era conseguir hacer el trabajo, aunque fuera con riesgos, polvo, humo, riesgos físicos, lo que fuera, ¿no? Yo creo que ese es un gran cambio. Y seguramente después de la pandemia incluso más, o sea, es decir, como que somos más conscientes. Y el otro gran factor es el tema del compromiso. Cuando las personas tienen un alto compromiso o económico o con la empresa, normalmente las bajas, o sea, las bajas bajan. ¿Por qué? Pues, no sé, comentábamos ahora, el tema, por ejemplo, de las personas autónomas es muy característico. O sea, te cuesta como más por el enfermo. O las personas que están... De hecho, no te cuesta. Es un sistema inmune a... Absolutamente inmune. Luego entraremos ahí. Pero también las personas que trabajan por cuenta ajena, hay muchas veces que tienen un alto compromiso o económico, o un alto compromiso con la organización, con la empresa, con los clientes, etc., que también les cuesta más ponerse enfermos. Claro, cuando a uno le remuneran bien su trabajo, siente una... Bueno, pues tiene otra responsabilidad, ¿no? Si está trabajando en un ámbito precario, dice, bueno, pues para total, para lo que me van a pagar, voy a dar yo todo, voy a dejarme la piel. Esta es la idea, ¿no? Curiosamente, opera también de otra forma, que es cuando las personas nos sentimos más seguras, por ejemplo, en una empresa, porque llevamos igual mucho tiempo, porque tenemos un sistema bastante garantista, o cuando incluso tenemos un sistema de sindicatos que protegen a las personas, en ese sentido, pues nos sentimos también con más libertad, entre comillas, de ponernos enfermos. Con lo cual, claro, dices, al final, ¿quién elige estar enfermo o no? Es decir, es un poco irresponsable que yo diga, como yo no me siento seguro, aunque estoy enfermo voy, para que no me echen, para que no hablen mal de mí, para que un jefe no piense, una jefa, que estoy poco comprometido. Ahora hablamos de todo, porque creo que en la mesa hay muchísimas preguntas, pero vamos a escuchar las palabras del consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Miquel Torres, que se ha pronunciado sobre este asunto, y dice que es una de las grandes cuestiones pendientes de cara a esta legislatura que acaba de echar a andar, e investigar, detectar por qué está pasando esto. Un análisis profundo y conjunto de las bajas médicas por incapacidad temporal y su duración en el tiempo, muchas veces derivadas del envejecimiento de los trabajadores, de los riesgos psicosociales, trastornos musculares, etc. Bueno, que la preocupación, ahí está, lo acaban de escuchar, una de las asignaturas pendientes, y nosotros teníamos una asignatura pendiente, saber, bueno, pues, ¿cuáles son los motivos por los que solemos cogernos la baja? Todos los datos los tiene Nerea Rostegui, cuéntanos. Vamos a empezar por esa cifra media que hay en Euskadi para cogerse la baja, porque asciende a 22 días y ha aumentado un 31% en la última década. Podemos ver en el gráfico, vais a ver ahora, como desde 2013, donde la media era casi de 11 días, ha ido aumentando hasta justo el último año, en el que han sido 22 días. Y además, un dato reseñable, las personas entre 61 y 65 años, pues, fijaos, la cantidad de días que han cogido de baja en un año, los hombres casi 33 días, más de 32, y las mujeres casi 27 días de baja por año. Y también tenemos más datos, en estos casos serían los motivos que nos llevan a coger esa baja. Pues, por un lado, estaría el 50% de las bajas tienen que ver con el tema muscular y el 24% de las bajas con la salud mental. Es decir, por depresión o ansiedad se ha cogido el 24% de esas personas. Y también están, eso que nos estaba contando ahora el experto, las razones, esos motivos por qué cogemos la baja tanto en Euskadi. Bueno, pues, se está investigando, se está analizando, se teman, pues, bueno, los temas, por ejemplo, de la industrialización, los trabajos mecánicos que también pueden ayudarnos a coger esas bajas, pero hay dos motivos también reseñables. Por un lado, es, bueno, la edad de los trabajadores. Casi el 40% de los trabajadores en Euskadi tiene más de 50 años. Y otro de los temas que también se investiga sería que en Euskadi, al tener más renta y también menos paro que en el resto del Estado, bueno, pues, significa también que hay más personas trabajando y, por lo tanto, más probabilidad o más porcentaje de bajas. Y es que, como decíamos, en Euskadi es una de las comunidades autónomas de todo el Estado en el que más baja laboral o más días de media se hacen. Eso sí, recordar que la baja, quien la da, es el médico. Eso, por supuesto, siempre hay que dejarlo claro, pero los datos están ahí, la comunidad autónoma vasca pues tiene el récord de bajas. Y con estos datos hemos querido salir a la calle para que nos contéis por qué habéis tenido que recurrir a una de ellas y qué os ha empujado a hacerlo. ¿Alguna vez ha cogido alguna baja laboral? Sí. Yo no. Yo sí. En 25 años una vez porque me operaron. Afortunadamente no he tenido la necesidad. ¿Se podría saber la razón? La espalda. Un constipado, fiebre, sí, lo típico. Normalmente por gripes y, bueno, resfriados así un poco fuertes, fiebre. No, no, no. Nos tomamos muy en serio en nuestro trabajo. En serio es de los pocos, ¿no? Que nunca se ha cogido una baja. No, creo que no se ha dado el caso. Es que ahora hay gente que le echa un poquito de cuento. Hombre, sí, sí, ahora hay gente que le echa un cuento para que te den la baja, pero a narices. No, me apetece ir el lunes a trabajar, digo que estoy un poco más de las tripas. Sí, se aprovecha a veces un poquito el sistema y se le saca rendimiento en ese caso. Una cagalera, por ejemplo, como la demuestras, ¿no? Es un poco... Sí, ya, claro, bueno, sí. Vamos a llevar un tupper. Sí, efectivamente. Creo que se puede aprovechar. Las empresas aprovechan, nosotros también podemos aprovecharnos. ¿Qué hay que hacer aquí? No somos santos, ¿no? No, la verdad que no. Ninguna de las dos partes somos santos. Por lo menos en mi entorno, en el sitio donde trabajo, la verdad es que cogemos poquitas bajas. Si cogemos una baja, no vaya a ser que no vuelva. Exacto, que me estén esperando con la cartita en la empresa, así que... A lo mejor si hace falta engañar, pero no a trabajar es que algo está yendo mal. Porque yo, por ejemplo, voy a trabajar con fiebre, si hace falta, ¿no? Bueno, hay un cambio de generacional en todo esto. ¿Pedro Pablo? Yo creo que sin duda. De hecho, seguro que habéis visto un anuncio estos días que ahí dicen los jóvenes, no hemos llegado al trabajo para toda la vida, no hemos llegado a la vivienda en propiedad, ni siquiera a la segunda vivienda de la playa, que igual nuestros seitas han tenido. Dicen, pero hemos llegado a la época para vivir. Entonces, lo que dicen es, lo que queremos es vivir más. Y vivir más muchas veces supone trabajar menos, o no trabajar tanto, por lo menos. Entonces, hay un derecho a la conciliación que es claro, que es propio además de las civilizaciones o de las culturas como la nuestra, que están un poco evolucionadas. Pero claro, hay que tener en cuenta que también, que para que el sistema funcione tal y como está organizado, necesitamos que las empresas sean rentables. Y competimos con otros países que igual tienen otro tipo de situación en la que hay más personas con más ganas también de trabajar. Pedro, por ejemplo, a mí una de las cosas que me llaman mucho la atención y que además no ha salido en las estadísticas, es que casualmente la gente que más se coge este tipo de bajas son funcionarios, siento decirlo, y sobre todo dentro del sector de la sanidad y de los servicios públicos. Claro. Y de la educación también. Y de la educación también. Y eso nos habla también de temas sistémicos, que es porque esa gente, o sea, por ejemplo, el otro día leía que hay psicólogos y psiquiatras que están cogiendo ese 24% de bajas de las personas por cuestiones de ansiedad o depresión, quiere decir que alguien nos tiene que cuidar, alguien nos tiene que curar. Ellos y ellas también están sometidos a un proceso en el cual tienen que acortar los procesos para que las personas se recuperen antes, pero tenemos otra parte también. En muchas empresas lo que están haciendo es, en vez de ir al final para intentar acortar el periodo de curación, es empezar por el principio, que es con la prevención. El 50% son temas musculares, esqueléticos. Yo conozco varias empresas donde hay sistemas para qué, para cuidarte antes de que... La prevención también, ¿no? Porque el 12% por estrés, por ejemplo, en el sector público, en educación y sanidad, ¿no? ¿Por qué tanta baja por estrés? De que no se está hablando. Porque es sobrecarga de trabajo. Entonces ocurre que hay pocos profesionales y pocas para según repuestos. Y que posiblemente... Además, cuanto más volumen de gente tenga la empresa, más personas ven como más facilidad acogerse en la empresa. Si tú estás en una pyme de 10 trabajadores, es difícil que lo hagas. Yo no sé, Pedro... Tenemos que pasar por el siguiente tema, Begoña. Pedro, solo quería preguntarte por eso que se lleva tanto ahora del contrato emocional, que se hace especialmente a la gente joven, que tienen menos horas de trabajo, más posibilidades de tomarse tiempo libre, y eso va a facilitar que no se cojan la baja porque ya tienen ese tiempo en su propio contrato. Se está extendiendo el contrato emocional. Sí, sobre todo porque lo que genera es compromiso. La mayoría de las empresas modernas, y sobre todo las más grandes, porque tienes que tener un margen para podértelo permitir, es cómo hago que las personas no solo estén sanas, que es un concepto antiguo, sino que tengan bienestar. Es muy distinto no estar enfermo, yo puedo no estar enfermo y no estar bien. Entonces lo que queremos es que las personas estén bien. Las empresas que pueden, lo que intentan es que su gente, las personas estén bien. Todas las empresas, claro, todas las empresas dicen que lo que más importa son las personas. Las pymes chiquititas, igual no me lo puedo permitir. Es que las pymes... Si mi margen no da, no voy a poderme permitir ni siquiera cuidarme a mí, el empresario o empresaria, ni mucho menos cuidar tampoco a las personas. Pero fíjate en las pymes, que muy buena parte de la población que está aquí... En nuestro entorno. ...trabaja ahí y ocurre que hay un mecanismo, en mi opinión, muy perverso, que es, tú te encuentras realmente mal, te merecerías una baja, pero como estás tan pocas personas trabajando en ese equipo, sabes que tu trabajo tendrá que asumir una compañera a un compañero. Con lo cual es, igual que la autocensura es como la autocuración. Pues fíjate, vamos a hablar de compañeros y compañeros...